Atendiendo al llamado de la ciudadanía, el presidente municipal de Navajoa, Jorge Alberto Elías Retes, giró instrucciones al DIF municipal a través del voluntariado de esta institución para brindarles todos los apoyos a la ciudadana Rosa Isela Cota Valencia del fraccionamiento Villaloburdes, quien en días pasados se le quemaron todas sus pertenencias al incendiarse su casa. Por lo que de forma inmediata, el voluntariado de DIF municipal les hizo llegar distintos artículos del hogar, como sillas, platos, comedor y ropa. Sin embargo, aún hay mucho que hacer por esta familia. Si usted desea apoyar, viven por la calle del Socorro y Santos Nº 1 en el fraccionamiento Villaloburdes en Navajoa, Sonora. O bien, acércate a las oficinas de DIF Navajoa, ubicadas por calle Talamante y José Fortí de Domínguez. Informo para usted, Salas TV.